Bueno, está ahí la palabra del vicegobernador a cargo de la gobernación, Miguel Acevedo. Y ahora, Carlos Sánchez, arzobispo de Tucumán. Yo les digo una cosa, para no graben, no, no. Igual estamos en vivo, arzobispo, ¿no? Estamos en vivo en este momento. Digo, he perdido el celular, así que ustedes, ustedes que tienen el número mío, díganme, yo soy fulano, yo soy sultano perengano, para que los pueda registrar, ¿de acuerdo? ¿Perdón? Perfecto. ¿Qué le pareció lo...? ¿Qué le pareció...? Roberto forma parte de la mesa de diálogo, el presidente de FEPUR. Presidente de FEPUR. Arzobispo, en el marco de esta reunión tan importante, lo más importante a destacar, teniendo en cuenta lo que ya ha dicho el vicegobernador a cargo del Ejecutivo. En primer lugar, esta es una reunión que teníamos pendiente, porque cuando hicimos la visita al gobernador, al vicegobernador, como mesa de diálogo para presentarnos a las nuevas autoridades, entonces nos ofreció este espacio de poder tener una reunión con los presidentes de bloque. ¿Por qué? Y porque aquella vez que firmamos el acuerdo, el año pasado, el acta acuerdo, el acta compromiso, estaban las fuerzas políticas que aceptaron firmar. De las siete fórmulas, ¿no? Aceptaron cinco, el espacio de diálogo, de encuentro, y los cinco con los que dialogamos durante el mes de abril del año pasado, firmaron después, en el mes de junio, este compromiso de esta sintonía, de lo que nos preocupa a los tucumanos, que son los diez puntos estos. Y entonces nos ofreció este espacio. Entonces, mientras tanto, la mesa también ya va constituyendo, ya se han constituido las diez comisiones por cada uno de estos temas, con el aporte de cada una de las instituciones representadas en la mesa de diálogo. Y entonces, por eso decíamos, era una deuda que teníamos de este encuentro con los bloques que nos había ofrecido. Y ahora está la posibilidad también de las comisiones, porque son muy parecidas las comisiones, los ministerios, y los diez temas son las grandes preocupaciones que tenemos en Tucumán. Entonces, yo creo que es esto. Fundamentalmente, lo que no tenemos que perder la mirada es que es por el bien común, es por el bien de todos los tucumanos. Entonces, el diálogo, el encuentro, los consensos, siempre tienen que ser pensando en el bien de todos y buscando el bien de todos. Hay una actitud realmente de apertura, de apertura por parte del Ejecutivo, de apertura por parte del Legislativo. Esta reunión fue eso, ¿no? Realmente a mí me llena de esperanza, porque hay mucha riqueza en Tucumán, y riqueza no tan solo natural, sino también personal, ¿no? De personas y de entusiasmo, de ganas de poder salir adelante. Creo que esto es lo que nos va a ayudar. ¿Has hablado con el gobernador Jaldo también? Ya, ya nos presentamos. Esta es la presentación de la mesa. Es la presentación de la mesa y los pasos, si la historia de estos cuatro años de la mesa de diálogo, y la presentación, diríamos así, y el trabajo que estamos realizando ahora. ¿En qué estado estamos la mesa de diálogo? ¿Cuál es la prioridad para la Iglesia Católica hoy? ¿Cuáles son las prioridades? A ver, no es la Iglesia. O sea, yo hablo... Yo he sido el que ha convocado la mesa de diálogo. La mesa de diálogo integran estas trece instituciones y hemos vuelto a invitar a otras instituciones que se habían retirado y que ahora vuelven, gracias a Dios. Entonces, en ese sentido, no es la Iglesia, sino que es la mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo está constituida por estas instituciones que representan la sociedad civil en Tucumán. Entonces, es este diálogo y este encuentro. Quizás la Iglesia lo que hace, yo como obispo, y la pastoral social, lo que hacemos es vincular y es la forma de poder llevar adelante. Ahora, a ver, nosotros nos damos vueltas de un lado, del otro, y del otro, y del otro, y vemos cuáles son las reales necesidades de Tucumán. Y estos diez temas son importantísimos para Tucumán. ¿La reforma electoral, la reforma de la Constitución? ¿Hay opinión de la Iglesia en esto? En realidad, como... Que vos me decís de la Iglesia, Martín. Yo te digo... Yo digo... Nosotros hemos puesto como una de las preocupaciones es la reforma electoral. Eso es lo que hemos puesto. Entonces, y eso está... Y eso es lo que tenemos que tratar. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Pero usted a favor de la reforma de la Constitución o no? Si es oportuno, sí, sí, no, no. O sea, tenemos que discernirlo a eso. Ahora, no es un tema prioritario. Me parece que lo que tenemos que hacer es... O sea, hay muchos temas. Y no nos concentremos en uno solo, sino que tenemos que tener la mirada amplia para ir mirando todos y poder llevar a cabo. Por eso digo, son las diez comisiones. Y las diez comisiones están metiéndole pata en este sentido a trabajar. Entonces, una de las comisiones está trabajando lo de la reforma electoral. Entonces, y no es la iglesia, es esta mesa de diálogo. Yo como iglesia, voy a decir lo que tengo que decir como iglesia y qué sé yo, pero no quiero tomarme... ¿Por qué? Porque dentro de la mesa de diálogo integra también una de las instituciones la mesa de diálogo interreligiosa que hace más de 20 años, casi 30 años, está presente en Tucumán. Y si están las otras, o sea, religiones también meten. Por eso, no quiero que sea la autoridad de la iglesia, sino que también está la mesa de diálogo interreligiosa integrando esta mesa de diálogo, porque también tenemos que... ¡Ay, los diez! Eduardo, escúchenme, o sea, la educación es básica, la alimentación es básica, el trabajo, la vivienda es necesario, el agua para todos y la salud para todos es básico, o sea, uno empieza a decir cada uno de los temas y te das cuenta que todos son urgentes. Usted en el PDU habló del problema de la educación e hizo un llamamiento a la clase política a que se ocupe de esto. ¿Qué está pasando desde su punto de vista con la educación? Sí, no solo la clase política, por eso yo tomé una frase de Belgrano, tan actual, de hace más de 200 años, una frase cuando habla Belgrano de la educación, en el que todos estamos comprometidos, cada uno a su nivel, pero todos, por eso Belgrano pedía que los curas nos hagamos cargo de la educación, que los jueces se hagan cargo de la educación, que los padres se hagan cargo de la educación, que los que están con responsabilidades se hagan cargo de la educación, él mismo se puso al frente de la educación. Esas frases, si ustedes la toman, tienen una actualidad impresionante porque es una necesidad, porque si no cimentamos en una buena educación y estamos destruyendo nuestra provincia, yo creo que, por eso digo, es uno de los, yo elegí uno de los temas, de los 10 temas, pero haciendo mención a qué, a que se incluyó de último momento en el pacto de mayo, y yo dije, este es un tema que es importante, y entonces aquí hay algo transversal, en la nación, en la provincia, en la mesa de diálogo, entonces yo dije, por eso tomé ese tema, pero voy a ir tomando cada uno de los temas en los TEDEUN también, porque todas son urgencias, todas son necesidades, y digo, y tenemos que seguir trabajando juntos, y en ese sentido, yo creo que es muy importante recrear los vínculos, es muy importante que nosotros, como patria, como provincia, achiquemos distancia, que cuando nos miremos, nos miremos a los ojos, y nos miremos como hermanos, nos tratemos como hermanos, y que descubramos en el otro a un hermano, al necesitado, al que pueda, al que no puede, y cómo lo podemos ir, y cómo podemos aportar, desde dónde podemos aportar, en el juego de las perinolas, todos ponen, todos para el bien común, todos para el bien común, ¿sí? Padre, que esto no queda en el diálogo, entonces, porque la verdad que los tribunos, ya hemos pasado por varios diálogos, y estamos en el mismo punto. Justamente, los facilitadores, de la mesa de diálogo, que es una cooperativa, que nos está ayudando, en este facilitamiento, en eso, le hemos pedido que nos ayuden, son ideas, proyectos, es decir, no es análisis de la realidad, sino desde el análisis de la realidad, qué ideas, proyectos se pueden hacer, para poder incidir en las políticas públicas, entonces, son proyectos concretos, y por eso yo creo que, esta intervención, digamos así, de que, la legislatura ofrece las comisiones, que están constituidas, es para que esos proyectos, se puedan llevar a cabo, y además el ejecutivo, también, lo pueda llevar a cabo, entonces yo creo que, hay, hay, hay sintonía, y hay ganas de, crecer en Tucumán, nos merecemos, no es corto comán que no, vamos a meterle pata, seguramente, seguramente,